Hola, soy Baringuillon, de Curiosa Biología, y hoy voy en tren. La primera ley de Newton establece que un objeto permanecerá en el mismo estado de reposo o movimiento rectilíneo y uniforme siempre que no actúe sobre él. No hay ningún tipo de fuerza externa. A esto se le llama inercia y básicamente significa que si un objeto se está moviendo y no hay ninguna fuerza que actúe sobre él, seguirá moviéndose en línea recta, en la misma dirección y a la misma velocidad, eternamente. Mientras que si un objeto está quieto, estático, sin moverse, seguirá manteniéndose en ese estado de forma permanente, a menos que haya alguna fuerza que la ponga en movimiento. Cuando nosotros dejamos una pelota en el aire y la soltamos, cabría pensar que siguiendo esta ley, esta pelota debería quedarse levitando en el mismo lugar. Y, sin embargo, la pelota cae. Esto se debe a que existe una fuerza externa que es proporcional a la masa de la pelota, que tira de ella hacia abajo haciendo que la pelota se mueva con una aceleración. Como esta fuerza es proporcional a la masa de cada objeto, un cuerpo que tenga mucha masa se verá afectado por una mayor fuerza y un cuerpo que tenga poca masa se verá afectado por una fuerza menor. Sin embargo, al tener el cuerpo con mayor masa, mayor inercia, tiene más resistencia a ser movido. Por eso, en el vacío, todos los cuerpos, independientemente de su masa, su tamaño, su forma o cualquier otra variable, sufren la misma aceleración y, por tanto, caen a la misma velocidad. Pero, ¿qué sucede cuando, aparte de la gravedad, tenemos otros movimientos? Pon, por ejemplo, el avance de este tren. Hay dos formas de ver que este tren se está moviendo a tantos kilómetros por hora, aproximadamente unos 150 ahora mismo. Una es la del observador externo, alguien que esté fuera del tren, que vería que el tren se está moviendo a gran velocidad, mientras que el observador interno, yo, estoy quieto sentado en mi asiento, observando cómo todo el mundo se mueve. A esto se le llama relatividad. Y es algo que ya describió Galileo Galilei. Así que, para distintos casos, vamos a tener en cuenta a un posible observador que esté dentro del tren y a un observador que esté fuera. Pongamos que tenemos un vagón, como el tren en el que estoy viajando. En él hay colgada una pelota de algún tipo de dispositivo que podemos controlar cuando soltarla. Y hay dos observadores, uno fuera del tren y el otro dentro del tren. Si nosotros soltamos la pelota en un tren que no se está moviendo, la pelota simplemente cae hacia abajo y toca el suelo. A esto le llamamos gravedad. Ahora vamos a hacer avanzar el vagón con un observador externo, pero vamos a soltar la pelota antes de que el vagón comience a avanzar. Dado que, cuando la pelota empieza a caer, el vagón todavía no se ha movido, el movimiento del vagón no está influenciando de ningún modo a la caída de la pelota. Por lo tanto, la pelota cae en el mismo sitio. Para un observador interno, sin embargo, la pelota se va a mover a la vez que el entorno exterior del vagón y se va a precipitar contra el pobre observador que va a recibir un pelotazo. El problema cambia cuando el vagón se está moviendo a una velocidad constante mientras la pelota es soltada. En este caso, la pelota conserva la inercia inicial y se sigue moviendo hacia adelante a la vez que el vagón. Está en un sistema inercial. Para un observador, en el interior, independientemente de que el exterior del vagón se mueva o no hacia atrás, la pelota cae verticalmente hacia abajo, porque la velocidad a la que se está moviendo el vagón es, en efecto, constante. Esto que hemos visto sucede, por ejemplo, en el planeta Tierra mientras gira. Nosotros no sentimos la velocidad del giro porque estamos dentro del sistema inercial, estamos dentro del planeta Tierra y todo el planeta, incluyendo la atmósfera, se mueve a velocidad constante. El tren se está moviendo a través de la atmósfera, lo cual genera un rozamiento. Por eso, si se pudiera abrir esta ventana y tirase una pelota, la pelota no seguiría avanzando con el tren. Se quedaría atrás rápidamente al entrar en contacto con el aire que está fuera del tren, que haría que la pelota se frenase repentinamente a causa del rozamiento. Sin embargo, la Tierra se mueve por el vacío y, por tanto, no hay rozamiento. Al haber rozamiento, la Tierra y toda la atmósfera conserva la inercia permanentemente. Afectos prácticos, la Tierra es igual que un tren cerrado. Si dentro de este tren yo tiro la pelota hacia adelante, la pelota va hacia adelante y si la tiro hacia atrás, va hacia atrás. La pelota se mueve en la dirección en la que yo tire, independientemente de que el tren se esté moviendo a 150 km por hora. Del mismo modo, si dentro del planeta Tierra dos abayones despegan uno hacia el este y otro hacia el oeste, suponiendo que vuelen una misma distancia y a la misma velocidad, y que las condiciones atmosféricas sean estables, la ruta sea por el recorrido más corto o el tiempo de vuelo, no será el mismo, independientemente de que vuelen a favor o en contra de la rotación terrestre. Porque la atmósfera, que es el medio por el que los aviones se están moviendo, está rotando a la vez que el planeta y los aviones conservan la inercia generada por la propia rotación del planeta. Tan solo cuando un sistema inercial entra en aceleración, sea positiva o negativa, acelerar o frenar, se percibe el cambio de velocidad. Un acelerón te empuja hacia atrás y te hace pegarte al respaldo, y un frenazo hace que tu espalda se separe del asiento del coche y salgas despedido hacia adelante. Pero en una velocidad constante yo podría volar un dron hacia adelante o hacia atrás en el interior de este vagón, y no habría ningún problema. Tardaría lo mismo ir de atrás adelante que de adelante atrás. Aunque el dron solo pueda volar a 20 km por hora, y el tren se esté moviendo a 180 km por hora. Hay gente que dice que la Tierra no gira porque no podemos sentir la velocidad que se está moviendo. En tal caso, el tren en el que yo me estoy montando ahora mismo no se está moviendo, porque yo no puedo sentir esa velocidad. Dentro de que todo movimiento es relativo al observador, desde mi punto de vista, el tren está quieto, y es el resto del mundo el que se está moviendo. Y es que cuando hablamos de movimientos, todo depende del punto de vista. Antes de irme, agradecer al señor de incógnito, a Clara Díez Valls, a Raquel García Delgado y a Kael Dras por su colaboración y su apoyo en la divulgación de la ciencia. Hasta la próxima.